Los urraeños brillaron en la competencia Tri-Running desarrollada en el municipio de Santa Elena, donde no hubo podio que no pisara un urraeño, sin duda una excelente representación. El fin de semana, 8 de agosto, estuvimos en una competencia en el municipio de Santa Elena, Antioquia. Estuvimos todos los participantes del equipo, en Nogaviria, John Guerra, Dalis Moreno, Kay Beckinson y yo. Estuvimos participando, hicimos una excelente representación, quedamos todos en podio. En Nogaviria sigue volando por las travesías de Colombia y Antioquia. En esta ocasión, dejó atrás por más de 15 minutos a su contendiente Jorge Cano, quedando en primer lugar de la élite en los 40K. Mi primer puesto en Nogaviria, 300 mil pesos. Asimismo, John Dairo Guerra, nueva proyección del deporte con 19 años, se montó en primer lugar de la competencia de 21K. Si está en el podio, pues va a ser mucho mejor. Entonces, para uno llegar y después de una parra tan larga, después de muchas dificultades para entrenar, porque hay otras cositas que hacer también. Entonces, estar en el podio, estar cerca de los muchachos, siempre va a ser un motivo de alegría y eso nos motiva también para seguir trabajando para próximas carreras. La representación femenina no se quedó atrás. Varias mujeres también subieron al podio. En la prueba 10K, Dallis Moreno ocupó el tercer puesto, el mismo que ocupó Isis Andrea Montoya en la 21K. Muy contentos con la participación de los urraeños, mostrando esa vena deportista en todo Antioquia, mostrando que Urrao tiene otro deporte que mostrar aparte del ciclismo, que es el trial running, porque poseemos unas montañas maravillosas que podemos recorrer. Muy contentos con los premios, con la participación y dejando el nombre de nuestro municipio en alto. Estos deportistas dejan sudor y lágrimas a lo largo de cada competencia, sin contar que van a participar con sus propios recursos, no tienen apoyo económico y siempre encuentran los medios para llegar a cada ruta. El próximo recorrido a vencer es en el municipio de Jardín, donde ya los urraeños pisan fuerte y se han convertido en unos grandes contendientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!